Ya te puse ahí este Yola ya te puse ahí el nombre con el cual me encuentras en el Facebook Y ya de ahí te conecto con mi compadrito Dana la voz, ok? Órale pues, amiga Yola, feliz de la vida dice No, es que ustedes son otro pinche pedo, gracias Dice el rey del albor, déjame que chingar Dice el rey del albor para mi nalguita Ya lo dije, güey Saludos al más puñal El peña nieto, güey ¿Qué tiene que ver ese güey? Estamos reagustos, güey, estamos chupados, tranquilos Gracias, maridosa Bueno, pues, dice, ok, cien dólares Allá, cariño, ya se me pasó, ni pedo, ok Ahora quiero, quiero este Les deseo que tengo mi amiguito Que me proporciona Bueno, más bien, me dijo Foris Aquí tengo toda la música del Perú que tú gustes La verdad, toda la que tú quieras No te preocupes, solamente tienes que marcarme, llamarme Señales de humo, anyway, como sea Pero la pinche canción que tú quieras, Foris, por favor Pídemela, yo tengo todo lo del Perú Amigo, Juan, Juanito Contreras Muchísimas gracias Sé que eres un amor conmigo, la verdad Dios te lo va a pagar algún día Pero yo no tengo que pagártelo Solo poniendo la música que tú me envías Adelante, pues, con el temita que se llama Nada más y nada menos Para mi amigo, este Juan, Juanito Contreras Y la gente, toditita la gente del Perú El tema se llama Un mix de De cachicho Y su cuarteto carimbo Aquí va La música del Perú Cachicho Y su cuarteto Carimbo Ándale mi pinche Foris Pónganmela completita para Mis amigos Desde la vieja Guardia para ustedes La gente del Perú Ahí va Sabroso, mamita Ándale sabroso, Bani Bani Échale sabroso Suena así La música del Perú Ay, mamá A mí me gusta la música del Perú Me calla Cachuarito Siempre me ha gustado No vole pinche Foris Llegó 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 el pinche diablo Aquí Yo no soy esta madre Y con mucho cariño Para Juan Aarón Contreras El coleccionista En el México Llegó el pinche diablo A la cabina Me cae ¡Eva! Dice Dios te bendiga Foris Yo sin una Dios Que se vaya Que se vaya La pasa uno al cien contigo wey Tu madre, tu coto y tu música Dice macho No seas gacho y mi tema Que se vaya Ya te chingaste mi Johnny Pantera Meta te lo pongo wey La neta Ya me conmoviste cabrón Amores hay cariños Hay rodillitos Andele sabroso para Carlito Linares Ya se va a lonchar Probeschito La gente de Tulsa, Oklahoma A huevo Un saludo es para el perro Guarumo Para César Alex Fernando 100% Carilleros.tv ¡Eva! Llamo a ti, llamo allá Porque nadie me conteste Miro a ti, miro allá Porque nadie se aparece Tú pones ahí este Florentino Juárez Yola Ahí te conecto con mi compadre Dana la voz Y para Hey Si es que no te oí Si no fue el audio Hey Papá Al pinche Incherné Mamacita Este mazo señores Machico Y su cuarteto carimbó Directamente de los Andes Peruanos Si señor Mi carnalito Mi amigo Mi amigo yo Mi profesor Juanito Contreras A huevo Juro Iztapalapa Si señor Me encuentro decepcionado Porque mis padres se oponen Al casarnos Al casarnos Cholita Porque eres campesina Al casarnos Cholita Porque eres campesina Que delito cometimos Que delito cometimos Para vernos escondidas Si amar Si amar es con leyes Amor es un pecado Si amar es con leyes Amor es un pecado Saludos para mi hermano Si solo paso a despedirme Si solo paso a despedirme Despedirme de ti Y mandarte un millón de besos Wey Gracias Telerita Por eso te amo Y se ha marchado A ver Cari ¿Cuál El horror la pediste? No vi No vi Perdóname Discúlpame I'm sorry Cari ¿Cuál me pediste? Papísima Cari ¿Cuál es? Promiso Estoy solito Sin compromiso Y me cae que si no te la pongo En estos momentos Cari Me encuero ¿Verdad? Señor Ará Para solito Vortec Dice No estoy casado Soy solterito Si El rey del albú Por eso me gustan los puñales como tú Pero mándame un beso wey de lengüito Va wey En el año 6500 Junión Alba En Santiago de Chile De chido mi poris Que tengas un excelente día miércoles Muchas bendiciones para ti Atentamente Gil Olvera El albú Su sonido vortec Acachicho Gracias Sigue tu camino equivocado Ya no quiero verte Gracias Yola Gracias Fuiste una muchacha cancionera Yo te quise con toda mi alma Y solo tú Y solo tú Me despreciaste Cari Es cumbia Si verdad Junto a mi Cari si es cumbia ¿Verdad? O es salsa He aceptado Que según yo ya lo tengo en la mano Listo para poner Cari Corrobó Corrobóramelo please Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Pasa y cancionera Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Ya no quiero verte Eres mala hierba Pasa y cancionera Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Pasa y cancionera Sal de mi camino Bueno pues hasta ahí No encuentro la rola Cari No encuentro esa pinche rolita Pero ahorita la busco ¿Cómo chingas? ¿No? La de dímelo Si yo sé cuál es Pero no le encuentro Nada más me da en cumbia Pero bueno ahorita pongo Mi pinche disco duro ¿Ok? No te preocupes Cari A lo mejor igual Como la de la una de la tarde Ya te la pongo No es cierto amiga